...por cualquiera de las cuatro gimnastas que quedan a continuación. Berfin Sutku está en la pista. Le ha sacado una diferencia de cuatro puntos. Y están Almudena Cid, Delfín Ledux y Eleni Andriola. Los cálculos serán 3.825 para que Jennifer Colino se lleve el bronce. ¡Aplausos! 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 Que se va a marchar también muy satisfecha con la competición que ha hecho. Ahí la tienen un poco más cansada. Luego sigue la entrenadora dándole algún consejo a estas alturas, pero evidentemente todo es mejorable. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!